Ahora sí, pongámosle suspenso a esto. Pongámosle terror. Porque ahora viene la categoría de las nominaciones a mejor película de terror. Y los nominados son... Abadón, una noche en el limbo. El Bosque de las Sombras. Institución Educativa San Antonio de Prado. Y terror en la Casa 13. Institución Educativa San Antonio, Medellín. ¿Qué? Y el ganador en la categoría de terror en 2019 es... Mero guito de terror. Abadón, una noche en el limbo. Repitan el crítico, por favor, allá que ganaron. Abadón. Bien, bien, bien. La barra. No tan terrorífico, pero lo repite. Efectos especiales, hermano, también. El sonido hace parte del terror. Vean las tan bonitas que vienen ellas. Un aplauso de nuevo para ellas. Un aplauso bien fuerte. Yo creo que nos corremos un poquito para el centro para que puedan salir todos en la foto. Mejor película de terror. Abadón, una noche en el limbo. Institución Educativa Manuel J. Betancur. Fuerte el aplauso. Cámara, 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 cámara. Y los despedimos con este aplauso. Mejor película de terror. El aplauso para ellos. Vamos a regalarles un fuerte agradecimiento a Airstone, Cuban Records, Panorama Studios y Cotrasana. Venga, les cuento una cosa que Cotrasana en este momento tiene la Escuela de Enseñanza Automotriz. Si de pronto usted es blanco, necesita revalidar su pase de conducción en Cotrasana, ya tienen ese servicio. Le voy a decir el número telefónico para que lo tenga muy presente. Lo tenía por acá. Busque, busque, busque. Busque, busque que se encuentran. Mientras este hombre va buscando, vamos a continuar nosotros. Aquí está. ¿Ya llegó? ¿Ya la encontró? Ahora sí, dígame. Sí, señor. El centro de enseñanza automotriz de Cotrasana, si usted quiere revalidar su pase, allá le van a enseñar a conducir. ¿Usted sabe conducir vehículo? Claro, yo tengo pase y tengo que renovarlo en estos días. Listo. Entonces le va a dar una indicación bien bacana. Vaya ya en este teléfono 444-0468 ext. 1156 o celular 313-659-6460, el centro de enseñanza automotriz. Continuamos entonces con música. Seguimos con más artistas que hacen parte de esta noche de los premios Yogi.